¡Hola! Soy Gonzalo Galvarino Gutiérrez, del taller Ancatu. Debería ganarme este premio porque soy uno de los pocos cultores nacionales que se dedican a la investigación, recopilación y fabricación de instrumentos musicales indígenas y mestizos de Latinoamérica, con el fin de hacer charlas, talleres de fabricación y conciertos didácticos en colegios, universidades y para la comunidad en general. Por medio de este trabajo se está generando un cambio positivo, sobre todo en nuestros niños, y su forma de valorar a nuestros pueblos originarios y su conmovisión. Está en nuestras manos seguir generando este cambio, para que las nuevas generaciones puedan apreciar estas músicas y leyendas, y a la vez las sigan valorando. Con este premio pretendo habilitar un taller de fabricación de instrumentos de manera profesional y a la vez extender la red de charlas y clases, no solo a la región del Maule, sino al resto del país, sobre todo a los colegios más vulnerables y con presencia indígena. ¡Gracias!